Yo soy venezolano, soy musulman, nuestra religión es el islam, el islam es una palabra árabe que significa someterse a la voluntad de Dios, someterse solo a sus preceptos y a su ley. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo